El 14 de septiembre se celebra la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, que fue al día siguiente de la dedicación de la Basílica del Santo Sepulcro en el año 335. La fiesta también recuerda la recuperación de las reliquias de la Santa Cruz, que fueron robadas en el año 614 por los persas y recuperadas por el emperador Heraclio en el año 628, permitiendo que regresaran a Jerusalén. En México, por una fuerte tradición relacionada con el mundo de la construcción y los albañiles, por excepción, no se celebra en este día, sino la fiesta de la cruz se celebra el 3 de mayo.